Música Ahí arrancó el tercer competidor que hizo la seña el señor ahí va Hugo Maldonado le hizo la seña sube hasta ahora la competencia retírense por favor de la zona de seguridad ahí pasa volando y el señor superó superó esa posa un aplauso el tercer competidor ahora en los Duy Duy sube, baja vuelve a subir ya saben que el mejor salto en la salida también tiene una premiación adicional allá va Hugo Maldonado superando cada uno de los obstáculos con muchas certezas él es el representante del estado Carabobo viene dando una vuelta por el circuito con una acelerada supersónica da la vuelta y está el Duy Duy lo sube lo baja y hacia los planos lo que le gusta ahí trata de superar esos obstáculos fácilmente viene para la próxima posa y le toca la última vuelta para llegar a la esto es la redoma ahí viene ya lo mejor conocido como la redoma vuelve a enfrentarse al Totui ahí va Hugo Maldonado de Carabobo un señor da la vuelta a la redoma y ahora sale hacia y la salida ahí va directo a llegar ahí va con un tiempo que se nos da muy bueno un aplauso